Hola amigos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, tenemos noticias y de luego hay días Pero no son tan buenas, tenemos dos proyectos que fueron aprobados de 51 Y ya no sé qué decir, ya no sé qué pensar, ya no sé qué hacer Es decir, uno de estos sí me llama mucho la atención, pero creo que había potencial para escoger mejores ideas Entonces lancémonos de lleno para que no te digan y no te cuenten Estos son sets que pueden salir el próximo año o hasta incluso 2025 Seguro ya vieron la foto de portada, ya saben que vamos a tener un teléfono de Londres Así pues sin licencia, un proyecto sencillito que se están yendo mucho por decoración para el interior de la casa Y también vamos a tener un set que es el que les digo que estoy contento Pero al mismo tiempo es una noticia agridulce porque sí, en el extraño mundo de Jack es una licencia que ya tiene el Lego Entonces que le quiten espacio a proyectos con esta licencia Pudieron haber sacado este set por sí solo, pero estoy contento también porque me encanta todo lo que tiene que ver con Halloween Entonces vamos a hablar primero de este teléfono y es del diseñador fan Brickett 1980 Tiene proyectos muy buenos, la verdad vale la pena seguirlo y apoyarlo en todas las cosas que va subiendo Tiene un nivel de construcción muy bueno y lo que me sorprende es eso Que llegamos a tener este teléfono, que no estoy aquí para decir que si es un buen diseño o es malo Solamente que no es para mí, saben, tenemos una cabina de teléfono, no es hasta año de minifigura Eso está bueno porque puedes tener más detalle para construir y divertirte De hecho está enorme, miren ahí abajo tenemos un patrón muy bonito de hecho de banqueta Y alcanzamos a ver un stud, entonces imagínense esto va a estar grandísimo Entonces con eso de que el Lego Ideas ya ni siquiera saca sets medianos Están sacando puros sets grandes y caros Este va a ser un set muy sencillo para mí de dejar pasar Me gustaría ver qué es lo que el Lego puede llegar a incluir además de lo que vemos en estas imágenes Porque siempre es eso, ¿no? Lego acepta proyectos que son muy buenos Pero sobre todo los aceptan por las ideas Ya Lego los modifica un poco pero del lado positivo la mayoría de las veces Y quiero ver si hay algo que pueden agregar para que Alguien como yo puede decir, wow, está mejor de lo que estaba antes Y de base sí está bueno, está muy bien diseñado Pero pues les digo, no es algo que sea para mí Entonces regresemos a la página principal de la noticia Y veamos el proyecto entonces de Nightmare Before Christmas por TV Rules My Life Está bueno ese nombre de usuario Y también uno muy bueno que va a valer la pena seguir Porque tiene proyectos, miren, el Indiana Jones de hecho tenía otro proyecto en esta misma revisión Que obviamente no fue aceptado porque ya sabemos que van a venirse sets de este tema del Lego Entonces no tiene muchísimos y Nightmare Before Christmas es el mejor, podría decir, que los que tiene Pero como les digo, es una buena noticia Hablamos de lo bueno, ¿no? Que vamos a tener un set por fin de Nightmare Before Christmas Es una licencia que Disney tiene y que es súper popular, súper redituable Sobre todo pues en la época de Halloween Pero también podríamos decir un poquito de Navidad Obviamente este set, lo que estamos viendo, sí está más basado en el mundo de la noche de brujas Y vienen con más personajes que solamente Jax, Carrington y Sally Dos personajes que ya hemos tenido en forma de minifiguras Y que hemos tenido pues en series de Disney, además Entonces pues sí, en Bruges también los hemos tenido Entonces, mi pregunta aquí es ¿Por qué aceptar esta licencia? Quitarle el espacio a otros 50 proyectos en esta revisión Para tener de vuelta The Nightmare Before Christmas Para tener un set ¿Lego podría sacar esto por sus ganas? Nada más decirle a Disney, oye, ¿quieres hacer, quieres imprimir billetes? Sí Entonces, nada en contra del diseñador, ¿verdad? Nada en contra del diseño, está bueno De hecho, está interesante cómo juegan con la escala De que si es tamaño minifiguras al frente Pero al fondo la casa de Jack es más como de microescala Estoy seguro que el ego puede resolver eso un poco mejor Tal vez hacerlo un poquito más grande la casa que el panteón Aunque creo que sí es importante El árbol también está muy bonito en cuanto a los colores Y luego, obviamente, la forma de la montaña No se desenfoquen solamente en unas partes O que se hagan todo esto completo Muy bien logrado Solamente que nada más me frustra Que le hayan quitado el espacio a otros proyectos Para tener una licencia que ya tiene el ego Entonces, ¿qué está pasando aquí? Mira, ni siquiera me voy a tener que lanzar tanto a detalle Pero vean ustedes, me acerqué al máximo Para que puedan ver esto también a detalle 51 proyectos, 2 seleccionados Eso significa que 49 Adiós, bye Hay unos que son más obvios, ¿no? Como el de Indiana Jones que les acabo de decir Había otro que me había llamado así la atención Porque fue súper obvio que lo tenían que cancelar Estoy buscándolo aquí Está muy revuelto Hay un poco de todo Tenemos, por ejemplo Bueno, este Gravity Falls ¿Saben cómo? Es una cabaña en forma de A Y acabamos de tener un set de leguayas en forma de Una cabaña en forma de A Pero es una licencia de Disney, por ejemplo Esa sí pueden sacarlo sin que uno se sienta como engañado Como pudiste haber sacado eso O sea, como solamente pudiste haber sacado eso en Leguay Díaz Lilo y Stitch, por ejemplo Es un poquito menos popular que el extraño mundo de Jack Pero también es muy popular Entonces que lo hayan rechazado No sé si eso significa que sí vamos a tener Un set para Stitch y Lilo Ah, la gran ola La gran ola de Kanagawa Ese sí, creo que Ese es muy obvio que fue cancelado Porque acá también sacaron un set en Lego Art Pero luego tenemos otras licencias Como Una noche en el museo Como Ratatouille Y según yo tenía también mucho potencial No hablemos de Bob Esponja Y del Tren Thomas, ¿no? Ese de ahí también nos deja mucho que desear Luego hay ideas tan originales Como la universidad de Brickester De nuestro amigo Marcos Lamentablemente fue rechazado Hay cosas que son más como escala Por ejemplo La cámara de Polaroid Ya sabemos que en otra revisión fue aprobado Otro proyecto de otra cámara de Polaroid Entonces pues ese también era un poco obvio Que iba a ser rechazado Pero hay cosas de piratas Hay cosas de Castle Que son de espacio También hay cosas que ya sabemos que se repiten mucho Pero de todo Solamente pudimos tener un teléfono De Londres Y un set de El extraño mundo de Jack Les digo No estoy tampoco tan triste Porque seguro voy a comprar ese set De Jack Skellington Me encanta la película Y luego me encanta todo lo que rodea Halloween Pero nada más era ese tema Que quería soltarlo con ustedes Que ¡Ah! ¡Qué frustrante! Cuando ya tienes esa licencia, Lego ¿Por qué le quitas el espacio a otros proyectos en ideas? Luego el teléfono de Londres Entiendo que quieran hacer sex más cómodo para adultos Para poner de decoración en casas Pero Nada de eso Nada más diría que no es para mí Si entiendo por qué llego Pero no es para mí Siento que veo mejores Pero no es para mí Entonces hasta aquí llego yo Lo estoy leyendo en los comentarios ¿Qué les parecieron estos resultados? Y si están ansiosos para tener eso en repisas O tal vez ya en su casa Lo estoy leyendo Muchas gracias por ver Nos vemos en un siguiente video Bye bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.